Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo el último vídeo ya del libro El Expreso de Moravia, donde vamos a ver los eventos de etapa que se nos hayan quedado pendientes, así como obtener el final de la fase 2.16, que es el final de psique, pero versión extendida, porque ya lo hemos visto, pero era la versión corta, vamos a ver la versión extendida, que además en esa fase tenemos dos eventos de etapa más, que son básicamente elegir las dos opciones que nos aparecen. Primero vamos a hacer los eventos pendientes, pero yo os voy a enseñar los que se me han quedado pendientes a mí, depende ya si habéis jugado el libro siguiendo mis vídeos o no, puede que se os hayan quedado otros eventos de etapa pendientes, si ese es el caso, pues agarrad la guía y consultáis qué eventos os faltan. Ya sabéis que yo en las guías os marco los eventos de etapa con un número en naranja encerrado entre corchetes, así que dependiendo de qué opción os falte, pues veis qué opciones tenéis que elegir o qué opciones tenéis que cambiar. En mi caso, los eventos que me faltan son los siguientes. Primero nos vamos a ir a la fase 1.1, aquí concretamente tenemos que rejugar las fases 1.1, 1.2 y 1.3, porque nos falta un evento en cada una. Entonces, en la fase 1.1, lo que hay que hacer es cambiar la opción y elegir en este caso acudir al conserje del hotel para que nos consiga él el ticket del tren, en vez de ir nosotros directamente a la taquilla, de tal forma que no nos vamos a encontrar con Irene. Vamos a la fase 1.2, porque ya tenemos el evento de la 1.1, y lo que ocurre es que, pues como no hemos ido a la taquilla y no hemos conocido a Irene en la taquilla, en este caso, al subir al tren nos vamos a encontrar con Corlan directamente. Nos vamos a presentar y, bueno, pues como él sabe que yo soy una mujer de negocios, directamente me propone que invierta en su película, básicamente. O sea, hay más conversación, pero nada a destacar. Ya no os voy a aburrir repitiendo cosas. Y ya tendríamos el segundo evento de la fase 1.2. Ahora vámonos a la fase 1.3, porque aquí es que os cuento. Culpa mía que no me di cuenta y tenía que haber elegido otras opciones la primera vez que jugué la fase y así nos ahorrábamos 5 de estamina. Pero bueno, no pasa nada. Son solo 5 de estamina extra, que no es nada. Bueno, en la fase 1.3 nos queda elegir una opción que tenemos pendiente. Bueno, pues vamos a elegir la otra opción, que es negarme educadamente. De tal forma que no se produce esa conversación en el comedor con Irene y Renard, donde hablamos acerca de los enfermos psicóticos que parece ser que no aceptan la realidad y se inventan un mundo onírico o una realidad alternativa donde somos felices, ¿no? Esa era la opción que me faltaba a mí, pero lo dicho, aseguraos, ya que estamos jugando fases, que en la fase 1.3 dejéis marcadas las opciones de primera decisión, no pretendía escuchar lo que no debo, y en la segunda decisión ir con ellos, porque son necesarias para el final de la 2.16. Ahora, vámonos a la fase 2.3, porque es que aquí nos falta un evento. En mi caso, el evento que me falta es un final. Para que sepáis mejor qué evento os falta, si es que no os dais cuenta, os aconsejo que vayáis a la gráfica y que veáis qué opción de gráfica os falta, si os falta la opción de tener o no tener confianza con Corlan, que si la puerta está abierta o cerrada, etc. En mi caso, el evento que me falta es el de puerta abierta, Natasha aparece en la cabina, que eso es un final que se llama la primera víctima, que este final ya lo hemos visto en la ruta a Corlan, pero es que este final hay que conseguirlo de las dos formas posibles, porque nos cuenta para el 100%. Entonces, como en mi caso es eso lo que me falta, tirando de guía, pues bueno, vemos qué opciones necesitamos para conseguir ese final. Así que me voy a la fase 1-11 a cambiar las opciones. Tenemos que elegir buscar la bomba, buscar la bomba en la cabina y buscar a Irene y seguir a Irene. Como podéis ver, son opciones de ruta Irene, concretamente. Y ahora, al rejugar la fase 2-3, pues cambia, porque al elegir buscar la bomba en la cabina, en este caso vamos a la cabina, la puerta está abierta y resulta que dentro está Natasha. Y bueno, pues la pobre está loca perdida, no razona, no hace más que decir que quiere vengar la muerte de Chloe, que todos merecemos morir, y bueno, pues en un arrebato me apunta con la pistola, dispara, pum, y me muero. Y aquí obtenemos en el final la primera víctima. Y ahora, pues ya, como podéis ver, pues ya tendría los siete eventos de la fase 2-3, que básicamente seis de ellos se consiguen jugando las tres rutas y bueno, pues hay uno que se os va a quedar por ahí perdido, que ya digo, depende de qué opciones hayáis elegido vosotros, pues comprobáis cuál es el que os falta y ahí lo sacáis. Los eventos ya estarían. Lo que pasa es que ahora lo que voy a hacer es rejugar algunas fases para comprobar que tengo todas las opciones que necesito para el final de la 2-16 versión avanzada. Entonces, las opciones de la fase 1-3 quedamos en que ya las teníamos, que son no pretendía escuchar lo que no debo e ir con ellos. En la fase 1-11 tenemos que cambiar las opciones. Nuevamente, vamos a elegir tratar de buscar al asesino, quedarme y escuchar a Irene y detener a Corlan. En la fase 1-13, en mi caso, tengo que cambiar la opción y elegir que no confío en Renard porque había elegido la otra. En la fase 2-4 es comprobar que tenemos marcada la opción El hombre que amo, que recordad que esto se podía elegir solo desde Ruta a Corlan con las opciones de la 1-11 de Ruta a Corlan. Entonces, si habéis sido previsores, ya lo habéis elegido cuando jugamos la Ruta a Corlan y así ya no tenéis que volver a la 1-11 a cambiar opciones. ¿Veis lo que os digo? Porque es que si no, vais a tener que ir un montón de veces a la 1-11 a cambiar opciones y cada cambio de opción son 5 de stamina. Bueno, en mi caso ya la tengo, simplemente lo rejuego para comprobar que lo tenía y ahora sí, vámonos derechitos a la fase 2-16 porque vamos a obtener ya el final de psique versión extendida. Básicamente el inicio es muy similar, ¿vale? Y aquí lo que cambia es lo siguiente. De pronto se me aparece Irene y ella está insistiendo en que yo quiero que le firme unos papeles, dice que, bueno, teóricamente es que quiere comprar la casa y dice, bueno, firma aquí y la casa ya va a ser tuya y me dice, bueno, si no quieres firmar, pues da igual, pon aquí el dedo que me sirve la huella. Básicamente, ¿no? Yo no entiendo por qué me dice esto. Bueno, de repente hay un cambio de escena y en lugar de Irene aparece Corlan. Y recuerdo lo que ocurrió en su ruta, ¿vale? En su final, es decir, lo último que pasó es que me había pedido matrimonio y yo no me encuentro muy bien, estoy sudando frío, así que me siento en una silla y él llena dos vasos de agua. Y entonces me doy cuenta que tengo en mis manos una cajita de terciopelo. ¿Qué pasa? Que al abrirla, en vez de un anillo, hay unas pastillas y son pastillas de veneno. Y Corlan dice que, bueno, que me tome una de ellas porque así vamos a poder estar juntos siempre. Él agarra una de las pastillas, la echa en el vaso, la pastilla se disuelve, se bebe el contenido del vaso, me dice que me va a ver en el infierno y después, pues supuestamente, se cae al suelo muerto. Cambio de escena. Ahora aparece Renard. Yo le cuento todo lo que acabo de ver con Irene y Corlan porque no entiendo nada. Le digo, mira, Irene, parece que me estaba forzando a comprar la villa, Corlan quería que yo viviese veneno y aquí Renard pues trata de tranquilizarme. Me dice, no te preocupes, todo ha sido irreal, todo ha sido una pesadilla. Y además me dice, hazme caso porque nadie te conoce mejor. Si no, ¿qué clase de padre sería yo? Claro, aquí Renard nos está diciendo que él es nuestro padre. Cuando se supone que nosotros somos Bianca, no Chloe. No entiendo nada, siento que me estoy volviendo loca o a lo mejor resulta que ya lo estoy. Y de pronto, pues oigo la voz del Dr. Shaw. Pero recordad que el Dr. Shaw se supone que es pues ese señor que era nuestro cliente que nos había vendido el invento este para hacer viajes en el tiempo. Abro los ojos, veo borroso y me encuentro en una sala médica rodeada de médicos. Pregunto dónde están Irene, Corlan y Renard y veo que me llaman Chloe y dicen que ya es la quinta recaída que he tenido este mes. Indican que me den otra dosis para sedarme y cuando despierto estoy en una habitación. No recuerdo cuánto tiempo llevo encerrada en este psiquiátrico y oigo a unas enfermeras cuchichear. Están diciendo que afuera está la prensa esperando porque claro, se supone que yo soy Chloe, soy actriz, soy famosa. Quieren verme, pero dicen que mi médico no les va a dejar. Y las enfermeras pues siguen comentando, dicen que una de ellas era fan de mis películas, en especial de una película en la que un tren explotaba, hablan acerca de lo que me pasó, comentan que mi padre me abandonó, mi padrastro me vendió a un productor sin escrúpulos, mi hermanastra era una sanguijuela y mi supuesto novio pues en todo este tiempo nunca ha venido a verme. Es decir, nadie se acordó de mí. También están hablando de que mi hermanastra ha autorizado hacerme una logotomía ya que ningún tratamiento hasta lo de ahora ha funcionado. Hasta me han hecho un exorcismo y yo sigo igual de loca. El doctor dice que mi psique está rota y bueno, comentan que hay gente que prefiere inventarse lo que quiere ver o creer antes que enfrentar la dura realidad. Y aquí yo recuerdo las palabras de Renard acerca de personas que habían creado una especie de mundo onírico o personalidades alternativas como un escudo temporal para enfrentar una realidad demasiado dura. Es decir, cuando tuvimos esa conversación acerca de los enfermos psicóticos que mantenían una conexión con la realidad hasta que el paciente era capaz de volver. Todo este tiempo me doy cuenta de que yo he sido una de las personalidades de Chloe, que todo lo vivido en el tren no era real y cuando ya abro los ojos de nuevo vuelvo a estar en esa habitación médica me están preguntando por mi nombre y aquí es donde tenemos la decisión de esta fase. Podemos decir que somos Chloe Swan o Bianca Finch. Tenéis que elegir las dos opciones porque las dos son evento de etapa pero elijáis la que elijáis el final es el mismo que es el final de psique. Aquí se acaba todo. Es un final abierto porque no sabemos si nos hemos recuperado pero bueno, parece que sí que hay una pequeña esperanza de que en algún momento, algún día podamos enfrentar la triste y dura realidad y volver al mundo real y pues curarnos de nuestra enfermedad mental. Quería aprovechar ahora para comentar un poco acerca de este final ya que esta es la versión extendida. Bueno, básicamente lo que descubrimos en este final es que todo lo que hemos vivido en el tren es producto de nuestra mente. Todo ha sido una proyección de nuestra mente. Los personajes todos eran proyecciones mentales de Chloe. Sí que es verdad que hay personajes que existían en la vida real como Renard, Irene y Corlan pero había otros personajes que no existían en la vida real. Uno de ellos es Bianca. Bianca en realidad es una proyección de la mente de Chloe que representa desde mi punto de vista la parte racional de Chloe. Mientras que tenemos al personaje de Natasha que aquí es donde yo tengo un poco dudas de si esa mujer realmente existía en el mundo real o no pero Natasha desde mi punto de vista representa la parte temperamental la parte vengativa la parte mala de Chloe. Es decir, Natasha se quiere vengar de todos por todo lo que le han hecho sufrir a Chloe mientras que Bianca es más racional. Quería comentar también que sé que hay gente que no está contenta con este final porque obviamente es un final muy duro muy triste muy depresivo pero es un final muy realista. Y agradezco también que toquen estos temas en este caso el tema de la salud mental porque creo que a día de hoy es uno de los principales problemas de salud de nuestra sociedad y creo que es un tema que no se profundiza en él que se debería de profundizar más en él y evitaría muchas muertes por suicidio y la verdad es que de verdad que agradezco que hayan tocado estos temas porque pues está bien que toquen variedad de temas. Ya respecto a este final quiero decir que en mi caso no me ha sorprendido demasiado este final porque como digo si tú estás atento a lo que estás leyendo en varias fases del libro hay pistas acerca de este final. Ahí estaban las pistas. Luego también hay otras pistas donde se dirigen a nosotros directamente como Chloe que tú dices bueno a lo mejor es porque Natasha está loca y no sabe lo que dice bueno pues sí que sabía lo que decía. No sé. Hay un montón de pistas por ahí perdidas que cuando llegas hasta el final todas ellas cobran sentido. Incluso en los finales de ruta vemos que son finales de cada personaje que son lo que le hubiese gustado a Chloe que fuese la realidad. porque vemos que en todos los personajes es como que se redimen o se arrepienten de lo que le han hecho a Chloe mientras que la realidad es muy diferente porque Irene realmente pues se estaba aprovechando de su hermana es decir la veía como una cartera como una billetera Corlan nunca se preocupó por ella y Renal pues realmente tampoco. Mientras que en los finales de personaje vemos que sí que todos al fin es como que se acaban arrepintiendo de ello y se acercan a Bianca pero claro Bianca en realidad es Chloe pues digamos que es lo que a Chloe le hubiese gustado que sucediese pero que realmente nunca sucedió. Ya para terminar accidentalmente se me dio por poner en Google el tren de la mente y me encontré con algo muy curioso y bueno os lo quiero comentar yo no sé si la autora indagó en estos temas investigó o fue casualidad sé que la autora sí que se ha inspirado en otras obras de otros escritores por ejemplo en esta historia vemos también un poco de toques de asesinato en Orient Express no sé ya digo hasta qué punto han investigado pero me encontré con algo muy curioso y es que resulta que en psiquiatría hay unas terapias que se llaman metáforas de aceptación y compromiso que las siglas son ACT en inglés os voy a dejar abajo el enlace porque os recomiendo que lo leáis porque la verdad es que es súper interesante y yo creo que está fuertemente relacionado con lo que vemos en este libro estas metáforas básicamente leo tal cual plantean un cambio radical de perspectiva en la forma de concebir nuestros pensamientos y para ello se sirven de técnicas que pueden englobarse en las categorías de conciencia aceptación y de vida basada en valores todo con la finalidad de superar la fusión cognitiva que lleva al engaño de considerar nuestros pensamientos como verdades literales este enfoque exhibe los beneficios de las técnicas de difusión cognitiva que nos permitirían distinguir el mundo estructurado según nuestros pensamientos del pensar como un proceso continuo es decir básicamente estas terapias sirven para que el paciente sea capaz de discernir o diferenciar entre lo que es el mundo real del mundo onírico del mundo inventado de esa realidad alternativa que el paciente se está inventando donde es más feliz porque no es capaz de aceptar la realidad que básicamente es lo que le pasa a Chloe hay varias metáforas varias terapias de este tipo pero me llamó la atención que hay una que dicen destacamos la metáfora del tren de la mente propuesta por el autor de la cual inferimos dos metáforas conceptuales la mente es un tren y la persona es el pasajero del tren no voy a explicaros la terapia porque no es el caso este vídeo sería muy largo y tampoco pretendo dar aquí ninguna clase de psiquiatría ni mucho menos de un libro de Time Princess pero de verdad que os invito a que lo leáis porque es muy curioso en serio básicamente bueno hay varios tipos de terapias de estas de la metáfora hasta del tren una de ellas es que una vez que estamos fuera de ese tren podemos decidir hacia dónde queremos ir de acuerdo con la vida que deseamos es decir cuando tú ya eres consciente de que estás en el tren de la mente tú eres el pasajero y tú tienes que ser capaz de diferenciar entre lo que es la realidad de lo que es el mundo irreal o esa realidad alternativa que tú te has inventado una vez que ya estás fuera de ese tren tú puedes elegir hacia dónde quieres ir si quieres seguir en ese mundo onírico o si quieres enfrentarte a la realidad por muy dura que sea también hay otras terapias de dividir el tren en vagones uno sería el vagón de los pensamientos otro el de las sensaciones o emociones en fin que es todo muy interesante muy curioso la verdad a mí me llamó la atención y lo quería compartir con vosotros y ya no me voy a alargar más porque este vídeo se está haciendo un poco largo lo siento pero es que de verdad si tengo que ponerle nota a este libro yo le pongo un 5 redondo o sea es que me ha encantado yo lo subo al top de mis libros favoritos ya no porque me gusten estos temas es decir el misterio el suspense y estas cosas sino porque realmente creo que es un libro muy interesante de principio a fin y aunque no te guste este final tan triste y tan depresivo tú lo ignoras por completo te quedas con la historia de lo que ha pasado en el tren que si la bomba que si descubrir quién asesinó a Corlan y estas cosas y se queda una historia igual de interesante que en ningún momento te va a aburrir que esto es algo que me pasa con pocos libros porque hay algún que otro libro que dices tú jolín me estoy leyendo fases que son copia y pega de las anteriores o sea que este libro que tiene a lo mejor yo que sé 40 fases pues me lo podías contar en 20 fases porque el resto es todo relleno aquí no he sentido eso en ningún momento y me ha encantado así que bueno esa es mi valoración decían abajo en los comentarios a vosotros qué os ha parecido este libro os dejo como os he dicho el enlace de las terapias estas de psiquiatría que me parecían tan interesantes y por mi parte nada más suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!